Hola de nuevo chicas, chicos. Seguimos hoy con nuestro tema de recursos humanos. Hoy vamos a ver el tema del salario y vamos a ver un ejemplo muy sencillo de una nómina, de un recibo de salario. Bueno, vamos con ello. ¿Qué entendemos por salario? El salario es la totalidad de todas las percepciones económicas, tanto en dinero como en especie, que reciben todas las personas que trabajan por cuenta ajena, ¿vale? Como compensación a esos servicios laborales que prestan en la empresa. Y fijaros que nos habla de dinero o especie, porque no siempre se cobra el 100% del salario en dinero efectivo. A veces también se reciben otras contraprestaciones que no son en dinero efectivo, ¿vale? Como puede ser, pues que te concedan la casa o que tengas un coche de empresa, ¿vale? Eso se considera salario en especie. Este salario en especie nunca puede superar el 30% de la retribución total, ¿vale? Es decir, si el salario total son 1.000 euros, el salario en especie no puede estar valorado en más de 300 euros. Además, también tenemos que tener en cuenta que tanto la empresa como la persona trabajadora tienen que pagar una parte de de la prestación a la seguridad social, ¿vale? Son las cotizaciones sociales, que ya digo, una parte lo pagamos los trabajadores, otra parte lo paga la empresa. Y luego tenemos que hablar de los complementos salariales, ¿vale? Los complementos salariales, como dice aquí, valoran las características relacionadas con el puesto de trabajo en concreto, ¿vale? Pues un puesto de trabajo que tenga que cobrar antigüedad porque trabaja más allá de las 10 de la noche. Todas las horas que se trabajan después de las 10 de la noche forman parte de la, perdón, de la nocturnidad, ¿vale? Cuando se trabaja después de las 10 de la noche forma parte del complemento de nocturnidad. La antigüedad, si son trienios, si son cuatrienios, depende del convenio colectivo, se cobra antigüedad a partir de determinados años de experiencia laboral. Puede haber un complemento por productividad, puede haber un complemento por horas extraordinarias, ¿vale? Y luego también decir que la normativa laboral, el estado de los trabajadores que hablábamos hace días, que era la norma mínima que regula las relaciones laborales, recoge que todo trabajador, trabajadora, tiene derecho a dos pagas extraordinarias al año. Una se cobra obligatoriamente en Navidad y la otra se cobra según lo que recoge el convenio colectivo, ¿vale? Suele ser en verano pero no necesariamente, ¿vale? Estas pagas extraordinarias se regulan, como digo, en convenio colectivo y no suelen ser superior a 30 días de salario, ¿vale? Pueden ser superior, pero lo normal es que no sean inferiores, ¿vale? Y estas pagas extraordinarias, lo normal es que no estén prorrateadas, pero cada vez es más común que el salario mensual recoja la prorata de las pagas extras. Esto lo hacen muchas empresas para incrementar de forma ficticia el salario mensual, ¿vale? Lo cual yo no estoy de acuerdo, pero bueno, que sepáis que es algo que cada vez se hace más. Y también mencionarios que el salario mínimo interprofesional que se ha definido en la ley de presupuestos del estado para el 2017 es de 707,60 euros al mes en 14 pagas anuales, es decir, las 12 pagas ordinarias mensuales más las dos pagas extraordinarias que mencionábamos arriba, ¿de acuerdo? Bueno, este salario queda recogido en un documento que es la nómina o recibo de salario, que normalmente se realiza siguiendo un modelo oficial y que recoge cuatro bloques diferenciados. El primer bloque es el encabezado y en el encabezado aparecen tanto los datos de la empresa como los datos del trabajador o trabajadora. También tenemos la parte de los debengos. En la parte de los debengos es como, por así decirlo, la parte donde aparece todo lo que suma, ¿vale? Todo lo que va a cobrar el trabajador o trabajadora en concepto de salario base, complementos salariales y complementos no salariales, que ya voy a explicar un poquito más adelante la diferencia. En un tercer bloque aparecen las deducciones, lo que resta, ¿vale? ¿Qué es lo que resta? Lo que se resta son las cotizaciones a la seguridad social y la retención a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿vale? Todos los meses los trabajadores pagamos una parte de nuestras nóminas a Hacienda y cuando hacemos la liquidación del impuesto de la renta entre abril y junio, si hemos pagado mensualmente de más nos saldrá el impuesto de la renta a devolver, si hemos pagado de menos tendremos que pagar. Y por último, el total a percibir, que es el salario neto o el líquido, lo que la empresa nos va a ingresar en nuestra cuenta del banco como importe líquido, que es el total de debengos menos el total de deducciones, ¿vale? Todo lo que suma menos todo lo que resta y eso es lo que la empresa nos va a ingresar en nuestra cuenta del banco. Bueno, en el libro os aparece un ejemplo de nómina muy sencillito que os voy a explicar. Bueno, fijaros, en esta parte de arriba aparece el encabezado, ¿vale? Este bloque es el encabezado. ¿Qué aparece aquí? Pues como os decía, los datos de la empresa, el nombre de la empresa, el domicilio de la empresa, el CIF de la empresa, el código fiscal, ¿vale? Y este CCC es el código de cuenta de cotización, ¿vale? Este es el número de cotización de la empresa. Luego aparecen los datos del trabajador, en este caso trabajadora, el nombre de la trabajadora, su código NIF, ¿vale? El DNI, el número de cotización a la seguridad social, la categoría profesional que tiene, en este caso es una administrativa, y el grupo de cotización. Los administrativos están englobados dentro del grupo de cotización 0,5. Los grupos de cotización van del 1 al 11. El 1 es el grupo de cotización más alto, que corresponde a los que somos licenciados. El grupo de cotización 11 es el grupo de cotización más bajo. Cuanto más alto es el grupo de cotización, más cotizan los trabajadores, ¿vale? Luego, en el segundo bloque de los de vengos, la parte que suma, como os decía, aparece el importe, perdón, el periodo de liquidación. En este caso, esto es la nómina del mes de abril, del 1 de abril al 30 de abril del 2015. Este es el periodo de liquidación de la trabajadora. Cuando el contrato, cuando el grupo de cotización va del 1 al 5, perdón, no, del 1 al 8, las nóminas son mensuales, el salario es mensual. Y entonces, independientemente de que el contrato, perdón, de que la nómina sea del 1 al 30 o del 1 al 31, el número de días siempre va a aparecer 30, ¿vale? Es decir, en este caso es una casualidad que sea 30 y que el mes sea de 30 días. Si estuviéramos haciendo la nómina de mayo, iría aquí del 1 al 31 de mayo y el número de días también aparecería 30, ¿vale? La nómina mensual siempre va a aparecer aquí 30 días, independientemente de que la nómina sea de febrero, de abril o de mayo, de julio, de enero, da lo mismo, ¿vale? Salario mensual, número de días, 30. Luego, en la parte de los de vengos, aparecen aquí ya los conceptos que suman. El primer concepto que suma es el salario base. Este suele aparecer recogido en el convenio colectivo. Luego, aquí tenemos la antigüedad de la trabajadora, que se ve que ya lleva cierto tiempo trabajando en la empresa y le corresponde una antigüedad, en este caso, de 51,75. También vemos que ha trabajado horas extras y tiene un importe de horas extras de 72,12. También ha cobrado dietas. Y fijaros, tenemos que aquí la parte número uno son las percepciones salariales. Las percepciones salariales es todo aquello que, en este caso, la trabajadora cobra y que depende directamente de su puesto de trabajo. Pero luego tenemos percepciones no salariales. ¿Cuál es la diferencia entre las no salariales y las salariales? Que las no salariales suelen ser suplidos. ¿A qué le llamamos suplidos? Son importes que la empresa te devuelve por algo que tú has gastado previamente. Y fijaros que en este caso tenemos dietas. ¿Por qué la empresa te paga una dieta? Pues porque supuestamente esa trabajadora ha trabajado algún día fuera de la empresa, igual ha tenido que hacer algún viaje de trabajo. Se supone que eso a la trabajadora le cuesta un dinero y con esta dieta la empresa le compensa ese dinero que la trabajadora ha gastado por trabajar fuera de la empresa algún día. Si tuviéramos aquí, por ejemplo, un complemento de transporte, el complemento de transporte también viene a compensar un dinero que la trabajadora se gaste en concepto de transporte. Autobuses, trenes, etcétera, si la trabajadora trabaja fuera del municipio donde está ubicada la empresa. ¿Vale? Es decir, las percepciones no salariales es algo que la empresa nos paga en compensación a un desembolso que la trabajadora o trabajador tiene que realizar para poder desempeñar su trabajo. En este caso veis que hay dietas. ¿Vale? Otra peculiaridad de estas percepciones no salariales es que no cotizan a la seguridad social. ¿Vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque hay empresas que defraudan a la seguridad social engordando esta parte de las percepciones no salariales. De esa manera al trabajador parece que le pagan más, pero en realidad no está cobrando de más. El inconveniente es que se está defraudando la seguridad social engordando ficticiamente las percepciones no salariales. ¿Vale? En este caso es correcto, las dietas es correcto. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto suma? Pues salario base más antigüedad más horas extraordinarias más la dieta suma un total de vengado de 1.035,91 euros. Ahora me salto un bloque y me voy directamente a las bases de cotización. Y aquí abajo os he explicado cómo se han calculado las bases de cotización en esta nómina en concreto. Fijaros, por 1 tenemos que calcular la paga extra que le corresponde a esa trabajadora dos veces al año. ¿Cuánto es? Es el salario base más la antigüedad. El salario base más la antigüedad en este caso son 930,73 que es lo que tenéis aquí arriba en la nómina. Pero también hay que calcular la prorrata de pagas extras. ¿Cómo se calcula? Pues la prorrata de pagas extras es lo que sería la paga extra. Hemos dicho que la ley dice que hay que cobrar dos pagas extras al año. Entonces, la prorrata sería el importe de la paga extra por dos pagas extra. Todo ello lo dividimos en 12 mensualidades. Saldría una prorrata de pagas extras de 155,12 que es lo que aparece aquí. Si sumamos la paga extra más la prorrata de pagas extras, nos sale una base de contingencias comunes, como veis aquí, serían 878 que es el salario base más la antigüedad más la prorrata de pagas extras, nos sale una base de contingencias comunes de 1085,85 euros, que es lo que tenéis aquí. Luego tenemos que calcular la base de contingencias profesionales o base ATEP. ¿Vale? La base de contingencias profesionales es igual a la base de contingencias comunes más las horas extras. En este caso saldría 1085,85 más 72,12 euros que cobra la trabajadora en concepto de horas extras realizadas a lo largo del mes, sale una base de contingencias profesionales de 1157,95. ¿Esta base ATEP, qué significa? Esta base ATEP, como veis aquí, es ATEP, AP de accidente de trabajo, AP de enfermedades profesionales. ¿Vale? Fijaros, toda esta parte que aparece aquí, antiguamente no aparecía en las nóminas reflejado, ahora sí la ley ha exigido que la empresa refleje esta parte, estos importes son los que la empresa va a pagar por la trabajadora en concreto. ¿Vale? Si veis va a pagar un 1% en concepto de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la empresa va a pagar un 5,50% de esta base de contingencias profesionales, va a pagar un 0,60% de esta base de contingencias profesionales en concepto de formación profesional, que la empresa tiene obligación de dar formación profesional a los trabajadores y un 0,20% al fondo de garantía salarial. Ese fondo de garantía salarial que cuando se produce un ERE asume las cargas legales de la empresa y tiene la obligación de pagar los salarios debidos de los trabajadores. ¿Vale? Y luego por último veis que la empresa por esos 72,12 euros que la trabajadora va a cobrar de horas extraordinarias, de estos 72,12 la empresa va a pagar un 23,60% para contingencias profesionales. ¿Vale? Va a pagar 17 euros, o sea, la empresa le va a pagar a la trabajadora 72,12 por horas extraordinarias, pero a la seguridad social le va a pagar otros 17,02. Si os dais cuenta, por horas extraordinarias se cotiza un montón. ¿Esto por qué se hace? Esto se hace para penalizar la realización de horas extraordinarias. Se pretende que ningún trabajador o trabajadora tenga que trabajar horas extraordinarias. ¿Para qué? Para fomentar la contratación laboral. ¿Vale? Bueno, pues como digo, toda esta parte es la parte que la empresa paga a la seguridad social por la trabajadora. Si sumáis todo esto, veis que os sale un 30%, más de un 30% de lo que cobra la trabajadora, la empresa lo va a tener que pagar también a la seguridad social. ¿De acuerdo? Bueno, pues vámonos con el último bloque de la nómina, que es la parte de las deducciones, lo que resta. ¿Vale? Si os fijáis, aquí aparece lo que cotiza la trabajadora. Acabamos de ver lo que cotiza la empresa. Aquí aparece sólo lo que cotiza la trabajadora. La trabajadora va a pagar un 4,70% de su base de contingencias comunes a la seguridad social. ¿Vale? Esto está aplicado a la base de contingencias comunes. Luego tenemos el desempleo y formación profesional. Estos dos conceptos se aplican a la base de contingencias profesionales. ¿Vale? Es una base distinta. Por desempleo, la trabajadora cotiza un 1,55%. Este 1,55% lo cotizan trabajadores indefinidos. Si son trabajadores temporales, cotizan más. Y luego, para formación profesional, la trabajadora va a cotizar un 0,10% de su base de contingencias profesionales. Y luego, la trabajadora va a cotizar un 4,70% del importe que va a cobrar en concepto de horas extraordinarias, ¿vale? Este es el importe que va a pagar la trabajadora. Por tanto, ¿cuánto va a tener que pagar a la seguridad social y a la trabajadora en esta nómina? 73,54. ¿Vale? Luego tenemos otra deducción muy importante que es el impuesto de la renta de las personas físicas. Esta trabajadora, por sus circunstancias personales y familiares, cotiza un 15% o le desgravan, en este caso, un 15%, pero esto depende de las circunstancias personales y familiares de cada trabajador o trabajadora, ¿vale? Este porcentaje es variable. Así como los de arriba de la cotización son prácticamente fijos, excepto el desempleo que puede aumentar si el contrato es temporal, el impuesto de la renta de las personas físicas también varía, ¿vale? Entonces, ¿sobre qué se paga este impuesto de las personas físicas? Pues sobre el total de vengado que teníamos en la parte de arriba, ¿vale? Se aplica al total de vengado. Entonces, estos 73,54 más los 155,39 que la trabajadora tiene que pagar a la hacienda pública, sale un total a deducir de 228,93. Entonces, el total de vengado que era 1035,91 menos lo que tiene que pagar la trabajadora a la seguridad social y a la hacienda pública, le sale un líquido a percibir en su cuenta corriente del banco de 806,98. Fijaros, la trabajadora, el importe bruto, su salario bruto son de 1035, pero su salario neto son de 806,98. ¿Por qué? Porque cada mes le están deduciendo 228,93 en concepto de seguridad social y en concepto de impuesto de la renta de las personas físicas. Bueno, la clase de hoy ha sido un poquito densa, espero que se haya entendido suficientemente bien y todas aquellas dudas las vemos en clase. Muchas gracias, chicas y chicos, por vuestra atención. Gracias.